¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne que no se quiera ni compadecer? ¿Qué será que para el carne